Por el mango, la sartén por el mango Lo que te gusta en tu cocina es algo especial Es antojarte, es picar aquí y mezclar allá Es revolver, es calentar, es hacer algo sin igual Compartir con tu familia y que sepan que tú tienes, que la tienes La sartén por el mango, la sartén por el mango Hola a todos y bienvenidos Aquí empezamos una nueva emisión de La Sartén por el Mango Que saben que es este espacio que adoramos compartir Con los chefs, los cocineros, los reposteros, panaderos En fin, toda la gente que ama, no solamente la cocina Sino que ama compartir lo que sabe Porque ya no estamos en tiempos de guardar secretos De técnicas pues reservadas solamente para algunos La cocina cada vez digamos que se va haciendo más y más popular Y en todo este proceso sin duda Los chefs, docentes y los chefs que son buena onda Y que les gusta compartir todo lo que han aprendido Pues son los que nos gusta tener aquí en nuestro programa Como Juan Esteban Herrera, nuestro chef de hoy Chef docente Hoy traes, Juanes, con la bienvenida Gracias por acompañarnos La receta de la paella Vamos, bien Muy bien, claro, la receta de la paella De la paella Que no puede faltar, una rica paella un domingo Espectacular Que estuviste de hecho durante ocho años en España Ocho años de formación y de mucho trabajo Formación, estudio y bueno, eso es lo Cuando uno está allá es donde aprende a tactar los ingredientes Porque cambian mucho Entonces ahí es donde uno dice Bueno, cuál es la técnica apropiada para hacer una buena paella O cualquier tipo de preparación Además que hay muchos tipos de paella, ¿no? Sí, bastante Bastantes tipos de paella Claro está que paella solamente hay una Pero el recipiente que se hace en la paella se llama paella Exactamente, ya aprenderemos más de esto Y Andrés Guzmán, ese estudiante Es uno de los alumnos justamente de nuestro chef de hoy Recientemente hicieron un concurso acá Resultó ganador de ese concurso ¿Cómo estás Andrés? ¿Qué tal? Muy bien Lucero, muchas gracias Bueno, ¿por qué decidiste la cocina como opción profesional? Bueno, eso fue algo yo creo que un llamado desde hace mucho tiempo Porque fue creciendo En mi casa, en mi familia siempre la cocina nos ha reunido Todas en mi casa cocinen Mis tías cocinen delicioso, mis primas Y de un tiempo para acá el vino me fue llamando Hace tiempo en un curso de vinos Un primo empezó a estudiar gastronomía Y eso fue comiendo Y hasta que me enganchó por completo Pues me encanta hoy poder contar contigo también aquí Vas a estar ayudando a Juan Esteban en la preparación de esta paella Que lleva los siguientes ingredientes Tomen nota porque esta paella mixta va a necesitar Para empezar, 200 gramos de arroz parvorizado Unas 4 unidades de alas de pollo 200 gramos de pierna de cerdo 100 gramos de camarón tigre crudo 4 mejillones 200 gramos de calamar 200 gramos de tomate rojo 150 gramos de pimentón rojo Y 150 gramos de pimentón verde Cebolla Azafrán o color Cúrcuma, unos 20 gramos 25 gramos de ajo 80 mililitros de aceite de oliva 150 gramos de huesos de pescado de mar Zanahoria, unos 50 gramos 50 gramos de cebolla puerro Apio Sal Pimienta negra Y vino blanco Porque vamos a partir de todo El fondo, el fumet De cero Todo, de cero Muy bien Bueno, empecemos con Primero que es el fumet Que es un fondo base Para hacer cualquier tipo de preparación Sea sopa, sea crema, sea salsa En este caso no es la base que nos va a servir Para hacer nuestra paella mixta Recordemos que es mixta Entonces, ¿qué voy a obtener acá? Decía hueso de pescado Pero tengo recortes de pescado No hay ningún problema Si es el hueso Si es recorte de pescado Lo puedo utilizar Porque yo lo que quiero es que Me dé el sabor Muy bien Listo Entonces voy acá Tengo agua Vamos aquí a prender Que sea Andrés El fuego Entonces el fumet Es un fondo de pescado Exacto Y vegetales Es un, para que lo llamamos aquí Es un caldo perfumado Se llama fumet Caldo perfumado Listo Lo tenemos acá Vamos a cambiar aquí Mientras tanto para que Hagamos el fumet Las personas lo ven Entonces voy a agregar Nuestro pescado Listo Partiendo desde frío Muy importante Hay fondos que se hacen Partiendo desde calor Aquí lo que necesito Es que se expanda Técnica de cocción Que vaya en nutrición Poco a poco Y que el método sea expansión O sea, que todos los sabores Me queden Ahí Listo Aquí tenías agua Tenías ya algo de pescado Voy a coger un poquito De apio Porque voy a hacer Un mirpua El famoso mirpua Entonces el mirpua Pregunta de examen al alumno ¿Qué lleva el mirpua Andrés? El mirpua de zanahoria Apio Cebolla cabezona Y puerro ¿Correcto? Sí, claro Ahí lo tienes Punto para Andrés Muy bien Y si no tiene ninguno de estos Simplemente hoy voy a utilizar Lo que es el apio Un poquito de cebolla Nada más Recordemos que el fumet Es un fondo Que no se cuece Las cuatro horas Como los otros fondos ¿Por qué? Por lo El pescado El pescado Me va a aportar Que los organismos Más de 45 minutos Del pescado Es donde empiezan a Otra vez a crecer Y de pronto No puedo dañar el fondo Por eso es que los fondos Se dañan rápidamente Entonces son con 40 minutos 20, 25 minutos Un corbillón Un caldo corto Lo podemos tener Listo Listo Mientras tanto Vengo acá Voy a coger un bowl Voy a coger un rallador Porque voy a enseñar A hacer algo que se llama mojo El mojo Yo he escuchado mucho Eso en Cuba En Cuba El mojo cubano Que le ponen las carnes Y el mojito también El mojito Ese si viene con hierbabuena Pero el mojo Es el guiso Es el guiso español Que prácticamente Entonces en Islas Canarias Listo Ya arranca que es un mojo Que es con tomate Que lo vamos a coger por aquí Y es tomate triturado En este caso Lo vamos a rallar Simplemente Ponemos un rallador Y empezamos a rallar Nuestro tomate Y aprovechamos ahí Todo el líquido Que tiene el tomate Y con piel Con todo Rayas Obviamente la piel Se queda casi muy por fuera Exacto Pero ajá Rayo Para qué Para aprovechar todo lo que es El tomate Alguien me decía No puedo hacer con calce Si lo puedo hacer con calce Simplemente que estamos enseñando La técnica que utilizan allá En las Canarias Exacto Que va a dar un sabor Diferente Bueno Y entonces el mojo Que utilizan en las Canarias Para la paella ¿Qué ingredientes lleva? Lleva Lo que es tomate triturado Pimentón Finamente picado Cebolla Ajo El mismo color La cúrcuma Un poco de vino blanco Y aceite de oliva Ay que es muy bonito Eso es lo que le da el color también Exacto No solo el sabor La base del sabor Sino también el color Recordemos pues que Allá en España Utilizan lo que son Los pistillos de la zafrana Cierto Lógicamente aquí es muy difícil De conseguirlos Si es complicado Y si lo logramos conseguir Entonces vaya Que consiga la plata Pues para conseguirlo Cabe marido Es costoso La paella te queda Sí Elevadísima Es la paella millonaria Listo Ah no Excelente Y ahí te queda Toda la pulpa del tomate Eso le decía Aprovechar Toda esa jugosidad Que tiene el tomate Vamos a ponerlo por acá Por acá Porque voy a coger Nuestro pimentón Cierto Y simplemente Lo que voy a hacer Es que voy a Cortar la mitad Ahorita dejo esta mitad ¿Para qué? Para decoración Para hacer unas julianitas Para ponerle la paella Cuando esté Listo Voy a quitarle Toda esta avena interior Que tiene Sus semillas Aquí tengo una basurita Para quitarle todas las semillas Que es muy importante Y simplemente Allá lo hacen Hay veces escalivado Ah lo ponen a asar Y todo Lo ponen a asar primero Entonces queda muy Humado Queda muy De muy buen sabor La paella Vamos a cortar Unas julianitas Para luego Para luego irte con brunois O lo dejas todo en julianas Para el momo Exacto Con un brunois Listo Juanes En España Hay tantas recetas Para hacer paella Como españoles Total Pasa lo mismo Que nos pasa a nosotros Con nuestros platos tradicionales Y lo mejor Es el que hace cada uno Total Aquí es como le preguntan Cuántas recetas de frijoles hay Tanto como antioqueños Es verdad Es como Cada región Tiene su Como su sazón O su punto de preparación De la paella Igual que Miren para nosotros Este es un plato Absolutamente exquisito Para nosotros Y para el mundo entero Porque también Ya que se han incorporado Los ingredientes Y todo Mira Conseguir mariscos Cerdo Es un plato Muy muy rico Sin embargo Su origen Es bastante humilde Decían arroz de pobre Incluso Que ella quisiera Cualquier pobre Comer así Un poco La historia de la paella Se se la entira Porque se llama paella Y en realidad Es porque Se llama paella Un campesino En Valencia Estaba un día Un domingo Trabajando Y lo único Que tenían Sus sembrados Eran estos ingredientes Que acabamos de mencionar Y dijo Vamos a hacer un arroz En una paellera Un arroz Con todos estos mariscos Y la denominó Vamos a hacerlo paella Eso fue lo que dijo Juan Cuando veníamos Cierto Y dijo Ah viene Lucero Vamos Una paella Una receta paella Vas a cortar entonces Esta cebolla Doble cicelado Brunois Todo fino Para hacer nuestro mojo Lo tenemos Entonces cortes cicelado Doble cicelado Venimos acá Y sacamos el brunois Esto irá a la mezcla Del tomate Y del pimentón Y regresamos Con esta preparación De paella En compañía De nuestro chef de hoy Juan Estaban Herrera De Andrés Guzmán Que es aprendiz Y ustedes Por supuesto Que son los más importantes Del programa No se nos vayan a mover Bien Continuamos Entonces vamos En la preparación Por aquí el fumet En marcha Y por aquí El mojo El mojo Entonces tiene Todos los ingredientes Lo cero El tomate El pimentón Cierto Ajo Y cebolla Vamos a agregarle Lo que es un poco De cúrcuma Para empezarle a dar Ese color Un poco de aceite de oliva O color Podemos usar Sí, color Color nacional O sea, color nacional No trimizas Sino color Que no tenga comino Que no tenga comino Que tenga más Un poco de vino blanco Sí Un poco de sal Esta técnica No la había visto Me encanta aprender Cosas distintas Te cuento Lucero Que esta técnica También así cruda Si yo quiero hacer Una tapita Con un pan francés El tolodoro Le pongo esto por encima Le pongo un jamón serrano Queda espectacular Ese es el famoso tapenade Es el pan El famoso tapenade Listo Entonces tenemos el mojo El mojo aquí listo Listo ¿Qué vamos a hacer? Simplemente Vamos a dejar Que más o menos Unos dos minuticos Coja sabor Mientras tanto Voy a venir acá Con el cerdo Y voy a cortarlo En cubos Qué bien Entonces esto trae pollo Trae cerdo Trae mariscos Camarón Mejillones Por ahí veo unos tigres Que están Que mejor dicho Se descuida uno Y lo comen Mejor dicho Calamares Y el arroz de la paella También merece Digamos una mención Claro Un arroz parborizado Que tenemos hoy Lógicamente Me va a absorber Mucha más humedad O más agua Que los arroces comunes Muy bien Listo ¿Cuál es el arroz parborizado? Para que tú el número El que tiene el nombre De una señora Exacto Ese que tiene el nombre De una señora No puedo decir la marca Pero en Facebook Para que la gente Como diga Que ese arroz parborizado Listo Entonces voy a coger un poco El ala Simplemente voy a coger acá Y quebrado Listo Voy aquí a prender un poco Ya el fuego De nuestra paellera Y lo que voy a hacer Es que voy a agregar El mojo Desde frío Ah no No dejas que caliente Y sin aceite Ni nada Y sin aceite Por ahora Porque el mojo Ya tiene aceite Ah ya le pusiste El aceite de oliva Ahí verdad Listo Entonces empezamos Ahí desde frío Que empiece Gela Si usaras los pistilos Los pistilos Suelen activarlos Un poco en agua tibia O como manejar Los pistilos Exacto En aceite Puedes confitarlo La técnica de confitar Puedes calentar un poco De aceite de oliva Y luego agregar los pistilos Para que suelte todo Su color Para que todo Todo el color Y como cuantas hebras De azafrán harían falta Para agua Más o menos Con tres hebras De azafrán Lo tenemos Eso es muy costoso De verdad muy costoso Y es algo que Aporta mucho sabor Pero si vale la pena Cuando se puede Vale la pena Por eso Sé que muchos van a aprovechar En algún momento Para hacer la paella Como quien dice Con todos los juguetes Empieza aquí Mírale A rehogarse Es muy importante Lo que dicen ellos Siempre ellos lo hablan De rehogar Nosotros hablamos De sofreír Ellos lo hablan En su léxico Vamos a rehogar El mojo Vamos a rehogar Todos estos ingredientes Que tengo hoy Ahora que mencionas Las Islas Canarias Que es donde estuviste Tanto tiempo Por ahí cerca En Tenerife Tenerife Que está cerca Está un gran amigo El chef Pedro Nel No sé si tuviste oportunidad De conocerlo Cuando estuvo aquí Sí, Pedro Nel Si lo conozco Claro que sí Un abrazo Profe Que sé que siempre Está atento A la sintonía Lo adoro Y lo extraño Cantidades Vamos a ponerle El pollo Vamos a ponerle El cerdo El cerdo Lógicamente Los mariscos Como tienen Una cocción Muy rápida Para la valenciana Que usan Conejo Y gallina Lo ponen también Al mismo tiempo Sí Son igual de Exacto Pero como son Son más Ya trabajan Con conejos Muy tiernos Y la gallina Le hacen una previa Cocción En el fondo Para ablandarlo Para ablandarlo Un poquito más Para darle ese sabor Específico Aquí se vamos Rehogando Todos los ingredientes Lo que es el cerdo Esto Lo que es todo el cerdo Muy importante Aquí en lo que De la paella Ves que tiene Dos aspas acá Sí O sea Las dos cosas Y tiene dos botoncitos Sí Los dos botoncitos Quiere decir Que hasta ahí Va la medida Del agua No debe sobrepasar No debe sobrepasar Estos botoncitos Para que lo tengan Muy presente Listo Y qué vamos a hacer Siempre Vamos a agregar El arroz En cruz Y en cruz Siempre ¿Eso es un mito O es realidad? ¿Cambia? ¿Determina el rumbo? En realidad Es el mito Que nos tiene Y de ahí Así es porque Nos damos la bendición Para que salga Si no, si no, no sale Si no, no sale Eso sí Hay que rezar Hay que rezar Hay que rezar Hay que mirar No bien Listo Hay que mirarlo bien Bueno Entonces ahí Cuando ya lo pones en cruz Vamos Ahí sí Lo revolvemos Y vamos a anacrarlo un poco A seguir rehogando Con nuestros ingredientes La medida de proporción O sea, la proporción De las medidas Del arroz Y la parte seca De la paella Y el líquido Es tres por uno Tres por uno Porque este arroz Es más duro Exacto Y lógicamente Si tú lo mides Con las aspas Te va a dar tres por uno Por eso le digo Que si no lo midieron No hay necesidad Que lo midan Porque con la media De las aspas Te va a dar Listo Te va a quedar lo que es Ahí Andrés me va A tamizar Lo que es el fumet Que ya prácticamente Está listo Es como hablan los chefs Nos vamos a tamizar el fumet Bueno Entonces vamos a colar el caldo A colar el caldo A colar el caldo Exacto ¿Pusieron que pueden ser Claro que sí Claro que sí Y entonces es clarito Si en el caso Porque hay algunos pescados Que tienen mucho más colágeno Y empiezan a formar Como espuma Espuma, exacto Hay que ir espumando Desespumando Ajá Dese espumando Tienes toda la razón Porque eso le va a dar Muy buen sabor Pero si tiene mucha grasa Tiene mucho colágeno Pues quedan los cantos Muy coaguladitos ¿No? Entonces se le puede ir Quitando el glasa Bueno El resto del vino Voy a desglasar Que es aprovechar ¿Cierto? Todo lo que se queda Adherido a mi sartén Listo Y vamos agregando Agregas por favor Ahora sí Ahora el fondo El fondo Se agrega todo de una Se agrega Todo de una Hasta acá Todo de una Lo puedes agregar No es como un risotto Hasta acá ¿Cierto? Hasta antes del tornillo Ajá Del sopecito Esta paella va a dar Más o menos Como qué Unos 14 15 porciones Más o menos Y se suele acompañar Así está bien ya Se suele acompañar Con pan o con una ensalada Con pan catalán O una ensalada andaluz Que ahorita las explicamos Ay ahorita me explicas Más o menos Hasta ahora no le has puesto Ni un solo marisco Ni un solo marisco Ni un solo marisco Vamos a agregarle pimienta Ajá Estoy visto que también cambia mucho En el gusto de los españoles Hay algunas regiones Que no usan pimienta No usan nada de pimienta Solo sal Ajá Y la sal Esa sin miedo Sin miedo Porque el arroz Claro que sí Porque el arroz coge demasiado Absorbe demasiado Lo que es la Se potencia Miren ese colorcito Que tiene Que va tomando esa paella Que rico Vamos a revolver bien Y vamos aquí a probar Ay que porque agregó Está muy bien Que porque agregó El cerdo Así crudo O las alas crudas Pero es que el cerdo Se va a cocinar 20, 25 minuticos Listo Y aquí ahora sí Vamos a agregarle Lo que es el Calamar Calamar Vamos a ponerlo por acá Anillo de calamar Anillo de calamar Listo En este caso Si quiero ponerle sepia También se lo puedo agregar Recordemos que el calamar Es uno de los mariscos Que sí necesita un poco De cocción como el pulpo Por ser celópodo Ajá Si fuera Langustino Que lo tengo aquí Y tengo lo que es El camarón Y almeas Si quiero yo puedo agregarle Las almejas de una vez Listo No hay ningún problema Eso no hay ningún problema Esas hasta cruditas Ya están listas Ajá Mírala como va dando forma Nuestra paella Ya las había activado primero Recordemos que las almejas Siempre tienen que comprarlas Unas cerradas Cerradas Después cuando va calor Ella se abre Y aquí vemos lo que es La conchita Listo O el mejillón El mejillón Ajá El mejillón Almeja Lo que tú quieras trabajar Del bivalvo Cerrado Listo Listo Cerrado Y la pongo al calor Las que se abren Son las que están buenas Si quedan cerradas Es así ya pasar Una mejor vida Y esto peor Se perdieron la paella Peor Y estos dos ingredientes Que es el calamar y el camarón Los vamos a poner Ya casi terminando la paella Porque son ingredientes Los marescos Que están demasiado Rápido Listo Pues yo que ustedes también Un vinito tinto ahí Bien bueno Una sangría Una sangría Un burdeos ahí Bien bueno Bien deliciosos Exacto Pan al ajo Insisto Vino caliente Ajá Ay el vino caliente Que rico Si estamos en una finca De estas de clima frío Claro ¿Con qué lo haces? El vino caliente Simplemente es igual Que una sangría Simplemente no se puede llevar Mucha abusición Simplemente tibiarlo ¿Para qué? Y escarcharlo con un poco De azúcar Entonces le agregas Cuantro Que es licor de naranja Un poco de vodka Vino tinto ¿Cierto? Y un poco de Lo maceras Lo maceras con un poco De fresas Naranjas Uvas Luego lo tamizas Lo llevas un poco A temperatura Escarchas la copa Y servís en una temperatura Más o menos De 14 grados De 15 días La próxima vez Exigimos es demostración Y degustación Deberíamos estar Deberíamos exigir Claro Entonces Hora de pausa Hora de pausa Hora de pausa Regresamos con más Hoy estamos aprendiendo Como hacer una paella mixta Y nuestro chef invitado Juan Sebastián Herrera Ya tiene todo bajo control Falta así como Quien diría En lenguaje taurino Como la estocada ¿No? Falta de Joder Que nos fuimos de oreja Ya volvemos La sartén por el mango La sartén por el mango Bueno Bueno esta paella Está Pero Buenísima Hay que contar Vimos Las imágenes De acuerdo también La ebullición Que es la parte más bonita De la paella Y una vez que empieza ya A cerrarse Lo tapas con aluminio Lo tapo con aluminio Para que empiece A secar un poco Y ya le pongo Los El camarón Y el langostino Para que empiece a estar Con su vapor O con su misma temperatura Listo Listo Vean esos colores Que colores Vamos aquí a cortar Unas julianitas de Pimentón Como para Poniéndole por acá Así Dándole como una especie De colorcito Entonces Lo que son los camarones Y los langostinos Estaban fresquitos Sí Solamente cuando se secó Se los incorporaste Para que con el vapor Se cocine Y vamos viendo Claro que va cambiando Su pigmentación Sí Ahí ya está perfecto Vamos a poner esto por acá Nuestros pimentoncitos Vamos a ponerle Un poquito Unas booleanitas Como lo quieran Ya depurar en casa O sea Ya no hay ningún problema La paella Por si no se monta No tiene un montaje Específico No hay que hacer un emplatado De hecho se pone En la misma paella Se pone en la misma paella En la misma paella Bueno entonces vamos Aquí tengo un poco De perejil liso Liso Allá recordemos Que se utiliza mucho El perifodio El perifodio Que es parecido Que es parecido Para que le dé Este verdor Mira Andrés Dentro de todo Lo que has visto De cocina En esta formación Que llevas ¿Cuál es el área De cocina Que más te gusta O el tipo de cocina? Bueno pues yo En sí Lo que he sentido más Aparte de todas las técnicas Que todas me gustan ¿Cierto? Lo que más me gusta Es la conexión social La conexión social Histórica Y todo lo que puede conectar Esto con el tiempo En el tiempo Eso es como un viaje En el tiempo Por todas partes Y es algo que me ha cautivado Bastante Lo que me gustaría mucho Explotar también Es la parte de investigación La parte de cocina colombiana Que me parece una cocina Que me parece una cocina Extremamente sabia Me parece extremamente sabia Y volver como a esos conocimientos indígenas A esos conocimientos de la tierra como tal Y de aprender a hacer la arepa con callana Como se hace originalmente Hay nombres que uno nunca ha escuchado Sí Ay qué bueno Eso me gusta muchísimo Y sabes que Está dentro de los planes de las artenas Así que espero que podamos conectar Justamente esos intereses Excelente Pero por Dios Eso está de aplauso Que es esa paella tan espectacular Juan Ahí la tenemos Ahí la tenemos Y mire Que si logra tener un pegadito Déjalo ahí Déjalo ahí Mejor dicho Déjalo ahí Madre mía Filipamos Esa es la joyita Chocalo 5 Chocalo 5 Gracias de verdad A ti Lucero Muchas gracias por la invitación Y bueno Esperamos vernos pronto Claro que sí Nos veremos muy pronto Y si ustedes quieren Tomar los ingredientes Paso a paso Pueden hacerlo a través De nuestro Facebook De la Sartén por el Mango Estamos como página Le dan clic en me gusta Lo ponemos en el muro Y obviamente en las notas También si lo quieren buscar Ya cualquier receta del programa Entran a mi página www.elucerovilchescocina.com Se suscriben gratis Y así se enteran De las actualizaciones Permanentemente Vuelven a ver el programa En los canales de YouTube De Teleantioquia O de Lucero Vilches Cocina Y nos acompañan a través del Instagram Arroba la Sartén por el Mango Y el número uno Besitos para todos Y a disfrutar Y a comer bien bueno Y a comer Claro que sí Gracias Para preparar la paella mixta Primero hacemos un fumet O caldo de pescado Cocinamos en agua Los huesos de pescado Junto con el mirpua Que es la mezcla de zanahoria Cebolla blanca Cebolla puerro Y apio durante 30 minutos Tamizamos y reservamos Aparte preparamos el mojo Cortamos el pimentón En cuadritos O bruno Las cebollas El ajo finamente picado Y el tomate rallado Agregamos aceite de oliva Un poco de vino Sal Pimienta Y reservamos Trocear el pollo en cuartos La carne de cerdo en cubos Y en la paellera Sofreír la preparación anterior Junto con las carnes Agregar el arroz en cruz Y nacrar Incorporar el fumet Sal Pimienta Dejar cocinar por 20 minutos Hasta que se seque Agregar los mariscos A excepción del camarón Que se adiciona al final Para que no se sobrecocine Tapar con papel aluminio Y dejar durante 5 minutos Servir ¡Servir! ¡Suscríbete al canal! ...algo especial, es antojarte, es picar aquí y mezclar allá. Es revolver, es calentar, es hacer algo sin igual. Compartir con tu familia y que sepan que tú tienes que la tienes. ¡La sartén por el mango! ¡La sartén por el mango!